Ha tocado sin embargo Najin, el rechace fue para Schulten. Otra vez el envío largo de Najin para Morientes con el corre-fran de Boer. Está completamente solo Morientes, ahora le puede apoyar Dani. Es córner, cuarto saque de esquina. Cuarto saque de esquina para el Zaragoza. Que se está tomando muy en serio la Supercopa e intenta mantener viva la imagen de un equipo conquistador. Vamos a ver este cuarto saque de esquina y está Najin. Y gol, primer tanto del partido, lo estaba buscando y al final lo mereció. Gol de aguado para el Zaragoza, minuto 28. Estaba mereciéndolo el Zaragoza. Ahí tenemos al saque de esquina, golpean a Najin. Salta aguado, llega completamente solo y bate sin problema al guardameta Van der Sarke. No puede hacer nada ante este remate a bocajarro. Ahí está el primer tanto del partido. A los 28 minutos de juego, el Zaragoza le gana al Ajax. Zaragoza 1, Ajax de Asterdan, 0, gol de aguado. Vamos a ver si esta vez es posible la comunicación con la zona de Banquillos, José Antonio Ciria.